Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Careli Magallanes, miembro de la Policía Nacional, fue dada de baja por su pareja David Roldán, quien minutos después también dejó este mundo por su propia voluntad. Este lamentable hecho ocurrió la noche del sábado 26 de agosto en el sector de Taseche, en la parroquia de Tonsupa, cantón de Atacames, provincia de Esmeraldas. La gendarme dejó este mundo después de recibir una detonación a la altura de su cabeza cuando su pareja le arrebató el arma de detonaciones en circunstancias aún con esclarecerse. Minutos después, el hombre que cometió este hecho con esta misma arma se detonó en la cabeza. Se conoció por los familiares de los obsesos que estos eran pareja desde hace algún tiempo atrás y tenían un hijo en común. Pero, ¿quién era Careli Magallanes? La policía que fue dada de baja en Esmeraldas, esto se sabe de este hecho. El Ecuador en estos momentos se encuentra de luto debido a un atroz hecho. Esto pasó en Tonsupa, provincia de Esmeraldas, donde una mujer policía fue dada de baja por su pareja, quien luego de cometer este hecho, dejó este mundo por su propia voluntad. El hecho se registró durante la noche del 26 de agosto. Se trata de la joven Nelly Careli Magallanes Vera, de 26 años aproximadamente. Los moradores contaron que la noche del sábado escucharon la discusión entre ella y su pareja David Rondal, de 28 años. El hombre que le quitó esta detonación y después la dio de baja, fue frente de su casa. Luego David dejó este mundo por su propia voluntad, según testigos. Según indica en medio del diario, la joven tenía poco tiempo de haberse graduado como policía. Se desempeñaba en el área técnica operativa en Esmeraldas. Además, se conoció que la pareja tenía una relación desde hace algún tiempo atrás y un hijo de dos años de edad, quien se queda en la orfandad. De hecho, testigos también informaron que el hombre había amenazado con dejar este mundo al niño también. Entre enero y abril de este año, se registraron en Ecuador 122 casos como este.